El doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Distinguidas damas, muy buenos días con todos. Se da inicio a la reunión que convoca el doctor Jorge Muñoz Hueles para la información que ustedes van a recibir acerca de la nueva casa para el programa del adulto mayor. Miembros, integrantes de la juventud prolongada. Queda con ustedes el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Bien, muy buenas tardes con todas y con todos los presentes. Hoy aquí en este especial lugar que es el Salón de Actos. Como conversamos hace algunos pocos meses atrás, cuando sucedió el problema este que tuvimos de la casa de Armendariz, yo les dije que íbamos nosotros a buscar tener una propiedad nuestra. En ese proceso quiero, las he invitado y los he invitado a todos en general para anunciar que ya tenemos la propiedad de la municipalidad. Hemos comprado una propiedad. No ha sido sencillo, porque hoy en día las propiedades se han puesto muy caras, por un lado, y por otro lado, quien vende especula con la venta y siempre quieren algo cada vez más caro en cuanto a su venta. Nosotros estuvimos buscando más o menos por el entorno y finalmente hemos conseguido una propiedad en Aristides al Jovín, que es una propiedad que todavía vamos a tener que hacerle algunas refacciones, remodelaciones y ponerla en valor. Pero lo interesante de todo este tema es que muy rápidamente hemos conseguido comprar una propiedad que era el compromiso que yo había asumido con ustedes de que en Miraflores, la juventud prolongada tuviese una casa para esa zona, que es la zona del entorno de Armendariz, el Parque Salazar, etc. Esta es una casita que antes ha funcionado como un comercio, ahora vamos a ver algunas fotos de ella, de cómo está la propiedad en la actualidad. Yo sé que hay algunas vecinas que ya han estado yendo por la zona, algunas de ustedes estuvieron también contribuyendo en la búsqueda para ver si encontrábamos algo muy rápido y efectivamente ya se concluyó. Y sé que algunas de estas vecinas han estado viendo cómo está la propiedad, que se dio visitándola por lo menos por fuera. Hoy la vamos a conocer muy rápidamente, pero lo que quiero decirles y es el gran mensaje que quiero compartir con ustedes es que las cosas que nosotros prometemos son cosas que se cumplen. Si nosotros decimos algo, luchamos hasta las últimas consecuencias para que esto se cumpla. Y por eso a mí me gusta comprometerme en público también, porque cuando uno se compromete en público, como que firma dos veces el mismo compromiso, no es una cosa oculta, sino es una cosa expresa, la comparte y desde ahí se comienzan a construir cosas beneficiosas para el distrito y en este caso para las personas de la juventud prolongada. ¿Cuál es el resumen de lo que tenemos ahora? Tenemos la casa de la Aurora, que es una casa que funciona y funciona muy bien, que fue comprada en la gestión anterior. Es una casa a la que todavía después le vamos a hacer algunos arreglos, pero vamos poniéndola un poquito en la cola, porque tenemos cosas que atender primero. Esa casa funciona y funciona, como decía hace un momento, muy bien. Ahora hemos adquirido la segunda casa, que reemplaza la casa que venía funcionando y funcionaba también muy bien de Armendariz. y más adelante estaremos construyendo, eso viene desde cero, desde abajo, la tercera nueva casa, que es la casa del adulto mayor, que está en la zona de Santa Cruz. También lo conversamos el día que hablamos acá. Al final de nuestro mandato, Miraflores tendrá tres casas absolutamente de propiedad de la municipalidad. No serán posesiones ni derechos de uso, ni nada por el estilo que nos pueda poner en riesgo. Serán tres casas de propiedad de la municipalidad de Miraflores y que estarán a disposición de todos y de cada uno de ustedes para que se puedan utilizar en forma descentralizada. Alguien me ha preguntado que por qué razón no tenemos ya la construcción de la zona de Santa Cruz, que está en Toribio Pueblo. Yo les he dicho que esto es un tema que pasa por todo un proceso. Hace pocos días atrás hemos estado afinando lo que se denomina el perfil. Próximamente vamos ya a tener el perfil definido, tendremos un código SNIP y tendremos también la casa esta de Santa Cruz caminando porque la vamos a tener probablemente lo que es la construcción que licitar, porque no es un tema que nosotros hagamos o tengamos el expertise. También estamos trabajando con los arquitectos especializados para que esto tenga una... Pasen regidoras, por favor. Ahí veo dos regidoras que están... Tres regidores, pasen adelante. Tomen asiento, por favor. Les estaba explicando los temas de lo que hemos ya conseguido de la casa del adulto mayor de Aristides al Jovín. Pero como lo que ustedes quieren saber es cuál es la casa, por lo menos quienes no la conocen vamos a irla presentando en sociedad. Al final de la... de estas... algunas fotografías que hemos tomado vamos a encontrar una fotografía que no tiene nada que ver con la casa del adulto mayor, pero es una novedad también de algo que vamos a inaugurar este viernes. Este viernes, en el Centro Comunal de Santa Cruz, estamos inaugurando un nuevo parque, un parquecito que se ha hecho en lo que era La Loza, en lo que era La Esplanada, para que ese parque sirva de una manera funcional. Por un lado, para el CI que está ahí, es decir, el Centro de Enseñanza Inicial, y por otro lado, para que los vecinos también, cuando no hay actividades del CI, puedan tener un espacio verde que no había en la zona. ¿Por qué la estoy poniendo acá esta fotografía? Porque quiero también decirles que son parte de las promesas que yo he hecho y que estamos cumpliendo. Es una promesa que le he conversado también con muchas personas de la juventud prolongada, porque ese va a ser un espacio que se podrá utilizar también para actividades de Tai Chi, para actividades al aire libre, meditación, yoga, etcétera, que se podrá hacer ahí. O cualquier otra cosa que siendo compatible con las labores de las casas o las labores del adulto mayor, en este caso, juventud prolongada, se puedan realizar también ahí. Bien, sin más preámbulo, entonces, vamos a ir viendo alguna de las tomas. Ahí tenemos la nueva casa del adulto mayor, que está, como les decía, en Aristides al Jovín. Aquí funcionó en algún momento una empresa de venta de alpaca, temas textiles, ¿no? Esto está a la espalda del Hotel Marriott, perdón, y es una casa que tiene una gran proyección, además, porque podría crecer, no es el momento, todavía estamos recién en la primera etapa, pero podría crecer, y lo que estamos poniendo ahí es, aquí funcionará tu nueva casa del adulto mayor que viene a reemplazar la anterior. Ahí tenemos otra toma, es una toma un poquito más cerrada, y ahora vamos a comenzar a entrar a la casa. Esta es otra toma, y ahí está el frontis, mejor dicho. vamos a ver por dentro cómo es la casa, esta es la zona lateral, no es la puerta principal, la puerta principal es la que ven ustedes a ver, es la zona de un patio. Así la hemos encontrado, como ustedes pueden ver, hay cosas por arreglar, sin duda, muchas, van a encontrar o ver cables todavía, cañerías que están en salidas, ventanas que no están en buen estado, hay una mampara, creo que es una de las cosas más valiosas que nos han dejado, porque la mampara sí está en operativa, está muy buena, un pequeño patiecito, y otros ambientes que van a servir muchísimo, ya los arquitectos también están trabajando el diseño de lo que va a ser esta nueva casa del adulto mayor, una toma de la parte del segundo piso, y estoy bajando yo del segundo piso que es el que acabamos de visitar, ahí tenemos la zona central, el hall de distribución en la primera planta, otra toma de la misma, la escalera, esta era la puerta, fíjense, todavía conserva la malla metálica, es una puerta comercial que había ahí, y así, fíjense, la casa está, obviamente hay que ponerle dinero, hay que hacer un esfuerzo adicional, pero esa es la casita que tenemos ahora, y vamos avanzando, vamos caminando, es una realidad, tiene un montón de ambientes, son ambientes ciertamente no muy grandes en sí, pero son ambientes que se van a poder ir modularmente acondicionando, otra toma del segundo piso, otra toma más de otro ambiente del segundo piso, fíjense, quiero detenerme acá, vean ustedes cómo están los, cómo están aquí los cables, ¿no? hay un montón de cables, la cablería pues no era la más adecuada, va a haber que cambiar todos estos cables, cambiarle probablemente algo del piso, porque el piso tiene un tapizón, pero abajo del tapizón hemos visto que hay zonas que tiene huecos y zonas picadas, lo mismo, las puertas no son las mejores, o sea, va a haber que hacer un trabajo de acondicionamiento sin duda, los baños, si bien es cierto que en alguna época estas han sido losetas y baños de muy buena calidad, son baños que están goteando un poco, no están operativos 100%, faltan las llaves, o sea, definitivamente como decíamos hace un instante, va a haber que hacer alguna inversión adicional para ponerla operativa. Otra vez una vista del frontis y ahí está, aquí funcionará tu nueva casa del adulto mayor Armendariz, Miraflores en tu corazón. Definitivamente esto es algo que nos llena de orgullo, es un gran esfuerzo, justo el día que fui a ver la casa pasaba un vecino que nos estaba haciendo algunas sugerencias, nos pusimos a conversar con él y lo interesante es que más allá de las sugerencias, el vecino estaba contento también de encontrar que ya teníamos una casa del adulto mayor que iba a ser de propiedad. Esta es la última toma que tenía que no tiene nada que ver con lo anterior pero era lo que les estaba anunciando. Así se ve al día de hoy la proyección de este parque que se va a inaugurar el día viernes en el centro comunal de Santa Cruz. Fíjense, esto lo venimos trabajando y esta ya es prácticamente una realidad. así como estamos soñando que la casa del adulto mayor va a tener espacios muy bien estructurados y acondicionados así ya vemos que esta realidad ya tiene espacios que van a poder ser compartidos con la gente del CI este es un espacio especial para la gente del CI y también con el resto de la comunidad ahí en Santa Cruz. El gran mensaje que queda es que las cosas que se prometen se cumplen. Muchísimas gracias. Si alguien desea hacer una pregunta o consulta este es el momento levantamos la mano y le acercamos el micrófono. Encantado. Ahí tenemos ya una pregunta. Agradecer en realidad el hecho de ya tener la casa que para nosotros es importantísima porque es parte ya de nuestra de nuestras ilusiones de adultos donde llegar donde jugar donde divertirnos. Muchas gracias y de todo corazón que siempre te vaya bien. Muchas gracias querida vecina. Lo interesante de todo esto es que siempre hay que estar en conjunción con los vecinos y poner el máximo esfuerzo el máximo esfuerzo por generarlo mejor. Todos los días podemos nosotros dar algo de nosotros mismos y hay que primero que nada levantar los ojos al cielo y agradecerle a Dios porque tenemos vida y ser coherentes con ese don con ese regalo que es el regalo de la vida y a quienes nos ha tocado la responsabilidad inmensa por cierto de gobernar pero es una responsabilidad que la hacemos y la llevamos con mucha alegría tenemos que ser coherentes con ello y por eso que nos pusimos a trabajar muy rápido para poder tener esto. Yo quiero aprovechar para agradecerle también al consejo porque el consejo municipal conformado por todos sus regidores aprobó una figura que nos ha permitido la compra muy rápida y eso se ha traducido también en el gran trabajo y aprovecho para agradecer a los funcionarios que han corrido en cuanto a ver distintas posibilidades de casas en cuanto a encontrar posibilidades también de financiar o posibilidades de negociar también con los vecinos. fíjense yo vi una casa que a mí en lo particular me pareció muy bonita en la zona de Reducto pero la verdad que la casa era astronómicamente cara y tenía algunos riesgos sobre todo para ciertos cruces y eso es algo que no podemos nosotros ni siquiera inducir a una situación de inseguridad. entonces acá uno de los temas que también vamos a trabajar es que haya más seguridad en los cruces de la zona porque hay ciertamente cada vez más tráfico en Miraflores eso también es cierto hay que ser sinceros pero hemos escogido lo mejor de todo lo que hemos visto y lo hemos hecho en forma también muy rápida para que los miembros de la juventud prolongada tengan el espacio que se merece bien no sé si hay alguna otra pregunta yo encantado vamos a ir el orden lo están estableciendo lo está estableciendo la señora Ana María Gotuso por favor muchas gracias señor alcalde gracias por haberse preocupado por nosotros porque la verdad que la casa del adulto significa mucho para nosotros es un espacio donde nos encontramos con linda gente nos sentimos útiles hacemos diferentes actividades que nos llenan la vida verdaderamente una pregunta dos preguntitas ¿para cuándo cree usted que estará lista nuestra casa y cuántos metros tiene la propiedad que ustedes han adquirido? gracias perfecto muchas gracias a ver ¿cuándo creo yo que estará esto? esa es una muy buena pregunta que yo en lo personal no quisiera no quisiera adelantarme pero hay ya un perfil que se está haciendo se está trabajando con los arquitectos lo que sí le puedo decir es que en el transcurso de este primer semestre deberíamos estar nosotros ya inaugurándola o sea son los primeros seis meses de los cuales ya han corrido tres prácticamente o sea calculo que en tres cuatro meses deberíamos estar inaugurando esta casa y le vamos a poner todo el corazón el área exacta creo que la conoce el señor gerente municipal ¿cuál es el área Sergio? no tengo ese dato exactamente son 230 metros 230 metros cuadrados de terreno pero obviamente esto con las posibilidades de crecer tiene más o menos el área construida actual está cercana a los 300 metros eso sí recuerdo yo pero puede crecer para arriba todavía tenemos y eso lo veíamos en el momento con los regidores tiene algunos pisos más que se podría hacer la idea es que nosotros vamos a trabajar esto de manera modular de forma tal que cuando haya un poco más de dinero podamos seguir creciendo y creciendo adecuadamente para darles algo cada vez mejor también se puede crecer hacia los costados pero eso ya implica otras cosas o sea poder comprar otras propiedades que están ahí no dejamos de mirarlas yo les digo cuando hemos tomado la decisión y espero que no le vayan a ir a soplar a los vecinos porque si no nos van a subir el costo pero hemos visto que hay posibilidades también de alguna de las casas contiguas más adelante eventualmente poder negociar un crecimiento pero lo que tenemos es se los digo con toda sinceridad lo mejor que hemos podido conseguir de la zona y el crecimiento de los precios en el Perú todavía parece que tienen un rato más de vida entonces no podemos especular y jugar a que mejor esperemos a que baje porque de repente no baja entonces el tema ha sido el más adecuado de la zona que se le da la zona la zona de la zona Gracias.